Bueno, agradecerle a todos a ustedes, por su presencia. No tengo nada que decir porque mi señora lo ha dicho a todos. Hemos pasado 25 años, hemos pasado 25 años, gracias a Dios. Quien sabe no hubiera llegado a los 25, pero gracias a mi esposa que estaba acá presente. Le agradezco mucho. Gracias por todo. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo, largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago, con este humilde homenaje. Padre, tú te has dado tanto, que yo debo agradecerte. Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte. Hombre de tantos combates, para darme educación. Y siento en el corazón, que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado. Felicidad y complacencia, de superar la pobreza, por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy luchoso, de ver mi madre a tu lado. Para un hombre que trabaja, tantos años ahora son. Es verdad. No se le rindan un día, contributo a su valor. Es cierto. Y para los que no entienden, no te queremos decir. Escuchen. trescientos sesenta y cinco días, son para hacerlo feliz. Padre, padre. 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 A tu papá, estoy cantando llorando A tu papá, a él, al padre, a tu papá